Hola, en este vídeo vamos a descargar nuestro primer dataset para poder trabajar con él y podemos ejecutar el código desde Google Colab, por ejemplo, abriendo un nuevo cuaderno, como pone aquí, aquí le cambiaremos el título y como vemos es sencillo de escribir por línea, por ejemplo ponemos aquí, hola, pulsamos mayúsculas intro y se ejecuta justo debajo de la línea. De esta forma no tenemos que instalar nada en nuestra computadora y los recursos que usamos, como vemos aquí, son los de Google. Yo en estos vídeos usaré directamente Spyder, que como vimos en el vídeo anterior, lo podemos traer de Anaconda, si ponemos Anaconda Download, podemos obtenerlo aquí y descargar nuestra distribución de Anaconda para nuestro sistema operativo y dentro de esa distribución que instalemos vendrá ya directamente Spyder. La ventaja de Anaconda que ya trae muchos paquetes y librerías necesarios para todo lo que vamos a hacer y vienen ya instaladas, por ejemplo, si quisiéramos usar y abrir aquí Visual Studio Code, tendríamos que instalar las librerías necesarias, por ejemplo, pandas, tendríamos que poner pip install, si nuestro sistema no la tiene, pandas, doy intro, y en mi caso ya pone que está, la tengo ya instalada, sin embargo, si instalamos Anaconda con Spyder ya vendrá instalada también, pero bueno, ya es cuestión de gustos, del editor o entorno integrado que nos guste más o los recursos que tengamos en nuestro ordenador. Pues bien, una vez visto esto, me vengo a Kaggle y vamos a buscar el dataset con el que vamos a experimentar en estos primeros vídeos. Dentro de Kaggle estamos en Datasets, voy a poner aquí que quiero el dataset de los precios de coche, vamos a coger este, el que dice predicción de precios de coches usados, también tenemos este de aquí abajo, damos clic de ratón, aquí nos indica algunos datos sobre el dataset, vienen códigos de ejemplo, si le damos a donde he visto lo del código, aquí, vienen códigos de ejemplo, y lo que vamos a hacer es bajar el dataset, le damos aquí, download, y una vez que esté lo paso a mi carpeta. Vengo a mi carpeta, creo una carpeta dentro de la carpeta de nuestro proyecto y le voy a poner datos, pongo el dataset y le voy a llamar precios coches. Bien, ya tenemos los datos que vamos a usar y vamos a empezar con el código. Voy a guardar primero el archivo para tener ya el archivo con un nombre, guardar como, y le voy a poner de nombre cargadatos.pay lo guardo, ya tenemos aquí el archivo nombrado y si nos venimos en nuestra carpeta tenemos ya aquí el archivo de python. Vale, pues vamos a empezar a trabajar con nuestros datos y lo primero es importar pandas que es la librería que vamos a usar para la lectura del dataset ponemos import pandas as pd le estamos dando el alias para usar pd en vez de pandas continuamente es una convención ahora vamos a poner aquí fichero es igual y ponemos aquí la ruta la ruta en mi caso es esta y ponemos el nombre del archivo serían datos y dentro de datos precios coches punto csv que es la terminación de archivo separado por comas el dato normalmente se pone df de data frame yo voy a poner directamente datos igual apd que es el alias que le hemos puesto para usar la librería pandas react csv fichero ahora veremos si tiene cabecera o no vamos a mostrarlo primero y ahora tendremos varias formas de mostrarlo tendríamos print datos que consumiría bastantes recursos dependiendo de lo que nos ocupe el dataset vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que nos muestra nos indica ya aquí 1234 filas y 13 columnas parece ser que no tiene cabecera y vamos a ver otra forma de mostrarlo voy a poner aquí un comentario y vamos a imprimir datos.head que serían las primeras líneas y aquí podemos poner cuántas líneas queremos mostrar vamos a poner 5 ejecuto y aquí tenemos las primeras 5 líneas comenzando por el 0 y nos indica aquí el nombre los asientos el precio tenemos valores faltantes ya veremos más adelante cómo corregir esto y estamos viendo que tenemos la cabecera vale también podemos mostrar los datos pero por detrás sería tail y lo mismo podemos mostrar por ejemplo seis líneas voy a poner aquí un print para separar y podemos poner por ejemplo asterisco por 10 ejecuto y aquí tenemos la separación y aquí lo que nos muestra es la cola del dataset las últimas seis filas si el dataset no tuviera cabecera podríamos poner aquí header igual aquí nos está pasando una ayuda de lo que podríamos poner y podemos poner aquí por ejemplo no si no tuviera cabecera vamos a darle a ejecutar y ahora vemos que aquí nos ha puesto la línea de las cabeceras como un dato más vamos a comentar esto para que sepamos que se puede hacer y lo vamos a dejar como estaba anteriormente ejecutamos para comprobar que va todo correcto perfecto ya estamos mostrando los datos tanto de la parte principal o inicial del dataset como de la parte última con tail vamos a mostrar ahora los nombres de las cabeceras los titulos de las columnas digamos y para ello vamos a poner print ahora vamos a ver cómo cambiarlo serían datos.columns vamos a ejecutar vamos a ejecutar y aquí tenemos los nombres de las cabeceras y el tipo object es el tipo texto podríamos cambiar crear una lista para la cabecera y cambiar los datos si quisiéramos por ejemplo esta de un name es el índice pues podríamos crear una lista poniendo por ejemplo títulos cabecera sería igual voy a escribirlo para el vídeo y volvemos en cuanto lo tenga escrito para no alargarlo bien ya tengo los títulos puestos en una lista lo que he hecho es traducirlos y se la vamos a poner a nuestro dataset para ello ponemos datos.columns y ponemos que será igual a títulos cabecera ponemos ahora print df datos perdón head ponemos los 5 primeros y vamos a mostrar también las columnas que son los títulos que hemos cambiado ejecutamos ejecutamos y vemos aquí que ya hemos cambiado la columna de índice aquí nombre asientos precio bueno asientos lo he puesto mal si nos venimos aquí ya está corregido vuelvo a ejecutar ya lo tenemos corregido precio y aquí vemos las 13 columnas ya con los nombres cambiados por si trabajamos más fácilmente con estos nombres lo siguiente que vamos a ver para terminar este vídeo es lo que es exportar el fichero de datos a diferentes formatos voy a poner aquí exportar datos y para ello lo que haríamos es una vez que hemos transformado por ejemplo este ya lo tenemos transformado con nuestra cabecera si le hacemos alguna transformación más podemos reescribir el fichero o hacerlo en uno nuevo para seguir manteniendo nuestros datos antiguos por si tenemos que volver a revisar algo y trabajar con un fichero en paralelo para ello pondríamos datos punto tu csv y le pondría aquí el fichero en este caso fichero lo voy a cambiar para que tenga otro nombre y ahora vemos que lo escribe con otro nombre vamos a poner aquí por ejemplo nuevo o copia para saber que es con el que trabajamos y simplemente ponemos datos que es el data frame que estamos trabajando lo pasamos a csv y le pasamos la ruta del fichero ejecutamos no nos indica nada pero si venimos a nuestra carpeta vemos que aquí nos ha creado otro fichero que se llama coches copia vamos a abrirlo en excel para ver que es lo que tiene esperamos un poquito y vemos que se nos abre pero no esta bien formateado porque esta como si fuera en la primera columna como vemos aquí porque esta no la ha cogido excel bien por la separación de las comas si quisiéramos formatearlo bien señalamos la columna nos venimos a datos texto en columna delimitado separación por coma y ahora si tendríamos ya con un formato mucho más legible como vemos tenemos aquí duplicado la columna de índice ya veremos luego como quitarla y tenemos aquí el resto de datos esta no la ha cogido bien por la ñ hay que tener también cuidado con eso pero bueno vemos aquí como podemos ver los datos en excel una vez que lo tenemos ya preparado voy a cerrar no voy a seguir con excel y vamos a continuar con el siguiente paso le digo que no voy a guardar para no tocar nuestro fichero que estamos modificando desde python pues bien lo siguiente igual que guardamos aquí accv que es el fichero que podemos leer desde excel y la extensión es por los de valores separados por coma pues tenemos varias más voy a poner aquí el comentario otros formatos de archivos y podríamos poner datos punto to json lo guardaría en formato json aquí tendremos en fichero que poner la terminación json podemos guardar también tu excel y esto sería directamente a excel con lo cual se abriría sin tener que hacer lo que hemos realizado antes para darle el formato correcto y podríamos poner también por ejemplo datos tu guión bajo sql y fichero siempre en el fichero tendríamos que cambiar la extensión para que el sistema operativo reconozca y pueda abrir perfectamente con el programa que tenga enlazado voy a poner esto comentado puedes practicar con ello y para leerlo lo voy a dejar con el comentario pero serían pd punto red y ahora pondríamos json o pondríamos excel o sql como hicimos aquí arriba poniendo siempre dentro el fichero a leer pues bien hasta aquí el vídeo de hoy espero ser útil no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias